La madre de Pepe Aguilar En los primeros momentos, se dio a conocer que Guilhermina Jiménez, Chaboya, nombre real de Flor, había sido trasladada de urgencia al hospital, donde presuntamente le habrían colocado de inmediato un catéter cardíaco, además de haberle practicado un procedimiento para identificar problemas del corazón. Sin embargo, luego de que la prensa contactó a Pepe Aguilar para preguntarle sobre el estado de salud de su madre, el cantante desmintió la versión de los problemas de corazón, asegurando que eso fue una gran mentira. La madre de Pepe Aguilar Verás que solo manchan a los verdaderos periodistas. Mi mamá está bien y la única enfermedad terminal que tiene se llama vida, si estuvo en el hospital, pero saldrá pronto para irse a su rancho. Tras sus declaraciones, el intérprete de Por Mujeres como tú dejó muy en claro que no hay nada que temer, pues Flor Silvestre se encuentra bastante bien y con toda la vida por delante para vivir el ascenso de su talentosa nieta, Ángela Aguilar, a la fama. Con información del Sol de Zacatecas y Diario Basta, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.